¡Qué gusto saludarlos en este miércoles ya mitad de semana con toda la información del mundo de los deportes, señores! Oigan, el Mundial de Qatar 2022 va a ser un mundial completamente para todos, ¡claro! Ya salió precisamente desde el Comité Organizador de la Copa del Mundo que este mundial va a ser para absolutamente todos. Olvídense de todas las cosas que se estuvieron diciendo, que si las banderas, que si los movimientos, que si todas las circunstancias, va a ser para todos. Aquí también se va a estar apoyando precisamente a la comunidad LGBT por todo el tema que se estuvo rumorando a lo largo de estos últimos días. Pero ya dijeron que es completamente para todos, así es que el choque cultural va a estar espectacular. ¡Ojo con esto! La marca que viste justamente la selección de Dinamarca ya presentó las playeras que van a estar utilizando para el próximo Mundial de Qatar 2022. Pero algo que se llamó muchísimo la atención fue el tema que ellos pusieron porque dicen, Hemos atenuado todos los detalles, no queremos ser visibles a un torneo que haya costado la vida de miles de personas. Esto evidentemente ha llamado muchísimo la atención de toda la gente y sobre todo hay una gran cantidad de comentarios a través de las redes sociales. Algunos buenos, otros malos, pero ya sacaron las playeras que van a utilizar. Parece que a muchos de los aficionados no les está gustando la participación del Tata Martino al frente de la selección mexicana. Es más, en este partido del día de ayer en la noche donde se enfrentaron ante su similar de Colombia después de haber finalizado el duelo, el Tata Martino regresó justamente a los vestidores, pero muchos de los aficionados, a pesar de que le estuvieron gritando una gran cantidad de cosas, muchos de ellos estuvieron aventando objetos y líquidos. Eso no se va a permitir. No es justo, banda, simplemente no es justo. Esta y mucha más información, no se la pierdan, solamente la encuentran aquí, en Zona MLC. ¡Lleva la fuerza! ¡Lleva la fuerza!